La proposición que hoy presenta el Grupo Socialista es importante porque desde luego supone un giro radical a las posiciones que ha venido manteniendo desde que se aprobaron estas directrices, ahora justamente hace un año. Y en el fondo lo que está reclamando el señor Silva es el cambio, la modificación de estas directrices y también el modelo de gestión de estas sesiones de uso. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa en la que pedimos, si lo considera el Grupo Socialista, una votación por puntos porque vamos a aprobar el primer punto, el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que sean los plenos de las juntas municipales de distrito los que aprueben y controlen esas sesiones de uso de espacios públicos adscritos a los distritos en concreto. También apoyamos que hasta que no se produzca la modificación de estas directrices se paralicen inmediatamente las sesiones que se están produciendo. No podemos apoyar, señor Silva, el punto dos, porque los foros locales, este nuevo experimento, esta nueva pantomima que ha puesto en marcha el señor Murgui, sí, señor Murgui, una nueva pantomima, no tienen competencia a nuestro juicio ni deben tenerla para hacer ningún tipo de informe, ni técnico ni social, porque para eso están los servicios jurídicos y los secretarios de la Junta Municipales, que es la única forma de garantizar la independencia. Nos alegramos, por tanto, señor Silva, de su cambio de criterio. Usted ahora denuncia lo que este grupo lleva denunciando desde febrero de 2016. No le gustan cómo se están gestionando estas sesiones, dígalo, sea claro, porque hoy ha sido muy suave, pero sus declaraciones del otro día en ABC fueron mucho más fuertes. No le gustan cómo se han gestionado estas sesiones, a nosotros tampoco, ya lo llevamos denunciando hace un año. La arbitrariedad que estos procesos y estas directrices han introducido, a nosotros tampoco. La falta de transparencia, a nosotros tampoco. Y el favoritismo y el amiguismo, a nosotros tampoco. Por eso presentamos un recurso de reposición y, posteriormente, un contencioso administrativo que está a punto de resolverse el 6 de mayo de 2016. Porque esta directriz es manifiestamente ilegal, suprime la garantía de utilidad pública de una asociación y, además, es gravosa económicamente para el ayuntamiento. Ustedes, hasta ahora, hasta hoy, no han hecho nada. Es más, su posición no exactamente es la suya, si la de su portavoz, señora Causa Pie, en este asunto ha sido de lo más ambiguo porque ha pasado de dar la callada por respuesta cuando los medios de comunicación le preguntaban su opinión al respecto en el año 2015 a apoyar tímidamente la cesión de estos espacios, en unos casos sí, en otros no, en el año 2016 y ahora, en el año 2017, hoy, pues, se produce un avance que, desde luego, está mucho más cerca de nuestra posición. Nunca es tarde si la de suya. Señora Romano está fuera de tiempo. Es buena. Termino, señora alcaldesa. Sí al control de estas sesiones por los plenos de las juntas municipales, sí a las sesiones legales, para todas las entidades por igual, pero en un régimen de concurrencia. Desde luego, sí a paralizar inmediatamente estas sesiones que se están realizando. Muchas gracias.